Hola, bienvenido a nuestro video tutorial de cómo crear una cuenta dentro de gmail.com. Si tú ya posees una cuenta dentro de gmail, entonces te recomendamos que avances a nuestro siguiente video tutorial para conocer la interfaz de Drive. Ahora, si no tienes una cuenta o deseas crear una cuenta nueva, quédate con nosotros que ahora iniciamos. Lo primero que debes hacer cuando quieres crear una nueva cuenta es ingresar a tu navegador de preferencia e ir a la parte de arriba en donde se colocan los enlaces y colocar gmail.com. Cuando hayas colocado gmail.com, puede que te aparezca esta página o puede que te aparezca esta otra página. En cualquiera de las dos debes buscar el botón donde dice crear cuenta. Si estás en esta página, cuando hagas clic en crear una nueva cuenta, el navegador abrirá una nueva pestaña con este formulario. Ahora, si estás adentro de esta página y haces clic en crear cuenta, aparecerán dos opciones. Debes seleccionar la primera opción donde dice para mí y aparecerá al igual que en la página anterior, el mismo formulario. Una vez adentro de este formulario, se te solicitará que ingreses un nombre y un apellido. Yo para este ejemplo colocaré María Fausac. Como te podrás haber dado cuenta, aparece un nombre de usuario ya en esta parte. Este nombre de usuario es una sugerencia que está haciendo gmail. Puedes quedarte con este nombre de usuario que gmail te está lanzando como sugerencia o puedes crear uno nuevo. Si creas uno nuevo, recuerda que debe ser de seis caracteres como mínimo. Evita usar mayúsculas, letras con tildes, signos extraños o espacios vacíos, pues si colocas estos, gmail no lo aceptará. Ahora, te haré un ejemplo. Si coloco María con tilde y coloco tres guiones, colocaré en esta parte una contraseña cualquiera y hago clic en siguiente. Gmail me lanza la advertencia que solo se permiten letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y puntos, por lo que debo omitir los signos especiales que yo coloqué en esta parte. También, si deseas crear un nuevo nombre de usuario, selecciona uno que no sea muy común, pues gmail tiene muchos usuarios. Y si colocas uno que sea muy común, es posible que alguien más ya lo esté utilizando. Te haré un ejemplo. Si coloco María H y hago clic en siguiente, gmail me dice que no se permite este nombre de usuario y que vuelva a intentarlo. Esto significa que este nombre de usuario ya está en uso, por lo que puedo escoger alguno de los que están disponibles o puedo crear uno nuevo yo que no sea tan común. Yo dejaré el que gmail me está recomendando. En la parte de la contraseña, recuerda colocar una contraseña que sepas que podrás recordar eventualmente. También recuerda que la contraseña no debe ser menor de 8 caracteres. Una vez estés seguro de la información que pusiste en el nombre de usuario y de la contraseña que colocaste, te recomendamos que apuntes estos dos datos en un lugar que sea seguro y donde tú puedas regresar a buscar esta información para cuando tengas que volver a ingresar a tu cuenta de gmail. Esto es muy importante, pues si pierdes alguno de los dos ya no tendrás acceso a tu cuenta. Cuando hayas apuntado estos dos nombres y estés seguro de la información, puedes hacer clic en siguiente. Lo siguiente que pasará es que la página solicitará que ingreses un número telefónico. Asegúrate de escribir acá el número de teléfono correctamente, pues ellos te estarán enviando un código que deberás ingresar a la página. Cuando estés seguro de que tu número de teléfono esté correcto, puedes hacer clic en siguiente. La página te enviará el código a tu teléfono celular por mensaje de texto. Debes estar pendiente de tu teléfono. Cuando te haya enviado el código, ingresa el código exactamente como te lo enviaron. Una vez estés seguro de que el código es el correcto, haz clic en verificar. En esta página, Gmail te solicitará información extra. Lo primero que te dirá es que te pidieron el número telefónico como medida de seguridad. Después de esto, requerirá que ingreses un correo electrónico diferente al que acabas de crear. No necesariamente tiene que ser de Gmail. Si no tienes este correo electrónico extra, no te preocupes, pues es una medida opcional. Después del correo electrónico, debes ingresar tu fecha de nacimiento, en día, mes y año. Y por último, que selecciones tu género. Cuando hayas colocado toda la información extra que se está requiriendo, puedes hacer clic en siguiente. Acá se te dará información de para qué se va a utilizar tu número, para recibir mensajes y videollamadas, y para recibir también anuncios de Google, por lo que tú puedes seleccionar Omitir o seleccionar Sí Acepto. Yo haré clic en Sí Acepto. En la siguiente página, Google te mostrará privacidad y condiciones. Debes leer toda esta información y una vez hayas terminado de leer toda esta información, si aceptas los términos y condiciones de Google, debes hacer clic en Acepto. Lo siguiente que aparecerá es que Gmail te dará la bienvenida. Debes hacer clic en Aceptar, y una vez has hecho clic en Aceptar, podrás ver tu bandeja de entrada, que son los mensajes recibidos de Gmail. Acá, el equipo de Google te está dando la bienvenida. ¡Y listo! Ya tienes tu cuenta dentro de gmail.com Recuerda suscribirte a nuestro canal y recibir notificaciones de los videos que subimos. No olvides también leer la descripción en todos nuestros videos. Gracias por ver este tutorial. Gracias por ver este video.